En este capítulo estaremos discutiendo el desarrollo motor grueso de un niño de 5 años. Para esta edad, se espera que su niño se pare un solo pies por 10 segundos o más, realice salto hacia los lados y pueda trepar escaleras. Tres consejos para estimular estas etapas del desarrollo lo son 1. Pare el niño frente a una pared para que sea su soporte en inicio. Cuando levante un pie, motiva al niño a que despegue sus manos de la pared y mantenga la posición por 10 segundos. 2. Trace una línea en el suelo utilizando tape o tiza y motive al niño a saltar de lado a lado por encima de la línea. 3. Acompañe al niño a un parque que tenga una chorrera con escalera y ayúdalo a subir y a bajar los primeros escalones varias veces. Luego supervisa y lo dirige que pueda subir la escalera completa por sí mismo y se deslice por la chorrera. Padres, recuerden, si observa que su hijo no cumple con las metas del desarrollo previamente discutidas, favor de consultar con su pediatra. agre Gracias por ver el video.